Muy buenas a todos chavales, soy Tic y bienvenidos a un nuevo vídeo de Crash Bandicoot. Continuamos exactamente por donde lo dejamos, pantalla 18, Tell No Tales. Entramos, una partida de Coco. Estamos en el que parece ser el penúltimo mundo, tiene toda la pinta sinceramente. Así que nada, vamos con la segunda pantalla del juego referida, referente, bueno, que tiene que ver con la moto de agua. Así que nada, vamos a ver qué tal, ya sabéis que el control de esto pues da bastante grimilla. Pero bueno, mientras no cometa el mismo error que en la anterior vez que conseguí todas las cajas y luego no cojo la gema, se puede dar algo. Pero bueno. Bueno, de momento, aunque casi la liamos, por lo menos dentro de lo que cabe. Ahí estamos. Tiene pinta de que esto va a costar. Madre mía, solamente de imaginarme, estas pantallas, en plan, con el contrarreloj, ya me da algo. Bueno, aunque estoy viendo la parte final realmente de la pantalla, aquí no hay nada. No. Pero aquí tenemos un enemigo. Bueno, fácil de esquivar, por lo menos, de momento. Vale, a ver. Madre mía, es que me lo estoy imaginando esto, en plan, hacerlo en contrarreloj y tiene que ser, vamos, brutal. De lo... es que es horrible el control de la moto de agua, ¿eh? Venga, menos mal que por lo menos... Vaya tela, tío. Madre mía, la colocación de las cajas. Me parto. Me parto fuerte, ¿eh? A ver. Venga, con cuidado, con cuidado. Que no quería que me golpeasen, ¿sabes? Es que vaya tela, lo paso super mal, la verdad. Ya podrían haber hecho un control un poquito más para esto, ¿eh? Yo no sé cómo sería en el original, pero por lo que tengo entendido, no es así de malo. Por lo que tengo entendido. Anda, loco. ¿Para qué haces un sal? Uy, porque... ¿Ahora estoy rayado? ¿Por qué tiene un doble...? ¿What? ¿Por qué hay una rampa para ir hacia atrás? Curioso. En fin, vamos a lo nuestro. Pero es que... Madre mía. Me pongo tenso, ¿eh? Me pongo tenso. Ahí estamos. Bueno, que por lo menos no me elimine... Es que estoy viendo cajas allí. ¿What? ¿Pero qué es esto, tío? Vamos, te tienes que saber esto, pero del tirón. O sea, no hay más. Vale, la cuestión es... ¿Hay alguna? ¿Me deja alguna? Sí, míralo. Eh, hay una vida ahí abajo. Hay vidas abajo. No hay forma de meterse bajo el agua, ¿verdad? Míralo, ahí hay una vida. Debajo del agua. Bueno, en fin. Voy a ir primero por aquí. Ya que estoy viniendo por aquí. Madre mía, es tú. Madre mía. Se te va de las manos, ¿eh? Se te va. Bueno, el cristal está aquí, por lo menos. Pero hay cajas allí. Que evidentemente voy a volver. Voy a coger esas. Voy a coger... No puedo atravesar, ¿verdad? No puedo. Vale. Bueno, chicos, vamos a ver. Vale. De momento no he habido problemas. Voy a por esas cajas primero. Pero voy a intentar pillarlas todas, evidentemente. Todas las que vea. Que a lo mejor, no te digo yo que no me haya dejado alguna por allí. Pero bueno. Que una cosa no quite la otra. Primero las de aquí. Primero las de aquí. Ah, bueno, que es que me va a dar un poco igual, la verdad. Madre mía. O sea, vaya tela. Qué tensión. Espera, espera. Me parto. Uf. Ah, me ha golpeado. Me ha golpeado. Bueno, pues ahora sí que... No puedo fallar, chicos. Ahora sí que no puedo. Venga. Ahí estamos. Venga, no la líes ahora. Por favor, Zik. Y este tío como... Venga. Uf. Vale, checkpoint, checkpoint, chicos. Bien. Madre mía. Me da algo. No me lo puedo creer. He fallado. Bueno, sí, sí me lo puedo creer, pero... Buah. Buah. Espérate. No hay tiempo límite, menos mal, ¿no? Espero. Ahora sí. Vale. 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 Madre mía. Mira, por lo menos lo he pillado. Uf. Vale, chicos. Cristal y gema. Cristal y gema conseguidas. Madre mía. Madre mía, qué pantalla. Madre mía. Qué bestialidad. Qué bestialidad. Y si hay otra... Vamos. Tiene que ser más complicado todavía que esta. Bueno, por lo menos consigue cristal. Gema. En la pantallita. Tell no tails. Ahí estamos. Bailecito. Muy rico todo. Que no bailes. Pantallita 19 que se llama Future Frenzy. Frenzy. Dos gemas, un cristal. Veamos. A ver qué tal. Estupendo. Vamos a ver si ragearé o no ragearé. Espero que no. La verdad. Vale. Muy bien. A ver, voy a concentrarme. Voy a seguir concentrado, realmente. ¿What? ¿Esto qué es? Genial. Bueno, de momento la cosa no va mal. Aunque eso del medio que explota me deja súper rayado. Pero bueno. De momento, no me hace nada, como tal. Qué boquitas manzanitas, la verdad, ¿no? Va. Llegamos. La verdad es que el diseño de este mapa está bastante chulo. No me desagrada. Me parece bastante interesante. Muy bien. Checkpoint. Ah. Qué lento va arrastrándose. Vale. Al igual que en el uno, pues... Eh, espera un momento. Espera, espera, espera. Ah, vale. ¿What? Vale. Bien. ¿Esto qué es? ¿Pinchos? Sí. Bueno, de momento la cosa va bien. Bueno. Bueno, si me lo tomo con calma, la cosa promete. Venga, loco. ¿En serio me ha golpeado eso? Bueno. Si el juego dice que sí, pues no le creeremos. Y ya está. Y a tomar por saco. Vale. Ascensor. Muy rápido, por cierto. Aguanta, aguanta. Tú tranquilo. Sí, sí puedo llegar. Bien. Vale, y la cuestión es... Ahora puedo... Esto simplemente para explotar un poco, ¿no? Ah, vale. ¡Jong! Mucho cuidado. Bueno, luego hacia atrás y ya está. Venga. Checkpoint. Aunque esto me preocupa un poco, la verdad. Bien. Cristal. Un, dos. Nos vamos. ¡Qué... ¡Ay, qué pena, tío! Con lo bien que estaba saliendo la pantalla. La verdad. Está saliendo muy bien, ¿eh? Bueno, lo bueno es que el checkpoint está bastante cerca, así que... Bien. Venga, ahí estamos. Vale. Fallo, fallo mío. Entonces, ¿cómo controlo eso? Voy a mirarlo ahora. A ver, vamos a ver. Tranquilo. No, vamos a ver. Esto funciona... No. O sea, tendría que ser en plan... Así. Vale. No lo he conseguido todo. ¿Qué me ha faltado? Ola, pero me han faltado, además, un montonazo. Bueno. Pues, si te digo la verdad, no sé qué me he dejado. No me he fijado mientras estaba terminando la pantalla. Pero bueno. Que tampoco vamos a hacer un drama que no pasa nada. Bueno, pero nos hemos pasado las dos pantallas, la verdad. Al final, bueno. Ha habido algún que otro obstáculo ahí que me he zampado de lleno. Pero no ha estado nada mal. Estoy contento, la verdad. Y chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Como siempre digo, si ha sido, por favor, no dudéis en dejarme vuestro likeazo y vuestro comentario. Y nos vemos en el siguiente episodio. Un saludito y hasta la próxima. ¡Chao!